Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Sin duda, con la aparición de la tecnología se han logrado superar muchas barreras y fronteras. La cultura encontró en internet y las redes sociales un gran aliado para darse a conocer. Hoy, plataformas en donde la cultura es la protagonista. Esta aplicación es respaldada por el Ministerio de Cultura para que los niños aprendan y conozcan sobre nuestro país. Por eso, nuestro primer recomendado para hoy es Machín Machón, una aplicación disponible para todos los sistemas operativos. A través de una experiencia lúdica e interactiva, los pequeños y grandes podrán recorrer diferentes regiones de Colombia, aprender sobre sus tradiciones y prácticas culturales arraigadas. De la mano de Lucía, Tiquier, Rafael, Domingo, Marién y Bembé, los niños podrán aprender y divertirse armando rompecabezas, colorear los dibujos que lo necesitan, complementar piezas faltantes e incluso escuchar las historias que estos seis niños traen desde sus hogares. Bien, y la siguiente recomendación para amantes del séptimo arte, vamos con... Mi segunda recomendación, una página web hecha para los cinéfilos y grandes televidentes. Ingresen a www.blogdecine.com, un portal que cuenta con todos los detalles y estrenos de la gran pantalla. Además, cuenta con un repositorio de información, gracias al cual podremos rememorar los mejores momentos de los premios Oscar, las mejores películas e incluso las bandas sonoras. Y para terminar, una aplicación para aficionados de la literatura, por eso nuestro tercer y último recomendado se trata de Wattpad, una aplicación en donde podrá descargar y disfrutar de diferentes obras literarias. Wattpad, como lo ven escrito en pantalla, es considerada como la comunidad más grande del mundo para lectores y escritores, porque permite escribir y compartir comentarios interactuando con la historia mientras vamos leyendo. Pues como ellos mismos afirman, siempre hay un lector esperándote en Wattpad. Bien, y hasta aquí los recomendados de hoy. Recuerde que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital. ¡Gracias!